La Marino La Marina La Marina La Marinita se va a dañar, alegre y cariñosa La Marinita de ojitos bellos, rosas de y bondadosa La que ya vivas donde quieras, serás la flor hermosa Con tu aroma dulce naranja, en tus corazones, cautivas corazones La Marinita, fuego de suelo, alegre y cariñosa La Marinita de amor sincero, risueña y amorosa La Marinita, fuego de suelo, alegre y cariñosa La Marinita, fuego de suelo, alegre y cariñosa Así es mi tierra, tierra de amores, zona de forjadores Así es mi tierra, tiene colores, eiden bendiciones Grandes galleros, tiernos poetas, de eternos corazones Grandes galleros, tiernos poetas, de eternos corazones Mi tierra la Marinita La Marinita, fuego de suelo, alegre y cariñosa Ha guar una chaykowain sivadanea Mi Flowery, ga 이야kiñosa sitiñosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!